Mi ciudad está por todos lados, en los tangos errantes del destierro, tirando más al pecho que al costado, ahí donde se angustian los recuerdos. Mi ciudad está en la pesadilla, en el mapa siniestro de la sangre, limita con un río y la costilla del resto del país, que tiene hambre. Ahí en la calle, que siempre duerme, los tigres amarillos de la hambruna, están llevándose el cadáver de la luna, y se vislumbra por las veredas, la huella de la perra desventura, en la masacre de la bolsa de basura, ahí en la calle de la penumbra. Cuando la noche se recuesta en los umbrales, el sueño se parece a la locura. Mi ciudad está en ninguna parte, en la brújula rota del viajero, durmiéndose en el farasco de calmantes, al margen de la vida y del deseo. Mi ciudad está mirando al norte, amarrada al cabo del subsuelo, cambiando por monedas su horizonte, al sur de los que miran desde el suelo. Mi ciudad está mirando al norte, amarrada al cabo del subsuelo, la ciudad está mirando al norte, amarrada al cabo del subsuelo, Gracias por ver el video.